En el seminario aprendemos música porque es para compartirse. Algunos lo hacen de manera muy sencilla. Y otros no de manera muy sencilla que digamos. Algunos comparten cantos muy religiosos. Rey de la creación por siempre. Amén. Y existen otros no tan religiosos. ¿Cómo dice el seminario? Amén. Hiriendo mi felicidad, me marcho a bendición de tu orgullo. Amén. 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 Antuajes de tus besos, llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Lo importante aquí es compartir la música, ¿por qué? La música es amor, por eso la comparto. La música es alegría, por eso la comparto. ¿Y por qué en el seminario fomentamos la música? ¿Por qué? Porque la música es para compartirse. La música necesita tener un escuchante y alguien que la produce. Por eso es necesario que la música se desarrolle dentro del ambiente del seminarista y del sacerdote, del pastor. Por eso te invitamos a que también formes parte del seminario, formes parte de esta comunidad que a través de la música se desarrolla en todos sus aspectos y transmite la música para el pueblo y del pueblo. Y también nos ayuda a ser una gran comunidad. ¡Ven más! ¡Ven más!